La Sony Alpha ZV-E10L es una cámara sin espejo diseñada específicamente para creadores de contenido y bloggers, combinando versatilidad y calidad de imagen en un paquete compacto y funcional. Aquí te presentamos sus características más destacadas. Recuerda que si quieres este producto con la mejor oferta, entra al enlace de la descripción. Está diseñado para la creación de contenidos. Esta Sony Alpha cuenta con funciones rápidas e intuitivas para blogging, incluyendo una pantalla giratoria táctil, luz de grabación y autoexposición de la cara para mantener el brillo adecuado en condiciones de poca luz. Además, incluye un botón de bokeh para desenfocar el fondo con facilidad, mejorando la calidad visual de tus vídeos. Con más de 60 ópticos compatibles de Sony, esta cámara ofrece una flexibilidad creativa sin fin. Puedes explorar diversas opciones de lentes para cambiar el aspecto de tus contenidos y elevar la calidad de tus creaciones. Además, equipado con un sensor APS-C de 24,3 megapíxeles, la ZV permite grabar vídeos de 4K hasta 30p y en cámara lenta Full HD hasta 120p. Su capacidad para trabajar con poca luz y generar un bokeh atractivo hacen que tus vídeos destaquen por su calidad profesional. Recuerda que si quieres comprar este producto, te dejo un enlace en la descripción donde lo encontrarás al mejor precio. Además, esta cámara te hace mantener siempre tus vídeos enfocados con el sistema de enfoque automático, el AF, al ojo en tiempo real, que sigue el ojo del sujeto de manera precisa. El modo de presentación de productos facilita las transiciones rápidas y precisas cuando muestras objetos a la cámara. Además, incluye un micrófono direccional y un para vientos, garantizando que tu voz se escuche claramente incluso en condiciones de viento. También puedes aprovechar la interfaz de audio digital para conectar dispositivos de audio externos compatibles con Sony, mejorando aún más la calidad de sonido. Si te gustan las características de este producto y quieres saber más información sobre él, conocer su precio y leer opiniones de clientes que le han comprado, te dejo un enlace en la descripción para que puedas entrar y ver todo lo que necesites.